Tiene que tener tres consideraciones importantes. Uno, la revisión, digamos, rutinaria, que sea todos los días, de cómo está el estado de los cilindros y las conexiones que están unidas a ello. Entonces, eso garantiza, digamos, el buen uso. Y segundo, que es los mantenimientos que se hacen al motor, transmisión, de acuerdo, digamos, a lo que exige la marca. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y estamos en estos momentos en la comunicación con Vladimir Cruzada, el exgerente comercial de Empex, una empresa que justamente tiene mucho que dar respecto al tema de GNV. Señor Cruzada, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Nicador. Gracias por la invitación. Bueno, comentarte que yo represento al grupo empresarial Garodi, que tiene como marca comercial, digamos, Empex. Y dentro de eso tenemos tres unidades de negocio. La unidad de negocio, estaciones de servicio, que está enfocada básicamente a la comercialización de GNV. Y la unidad de Empex Soluciones Integrales, que estamos enfocada básicamente en brindarles servicios de certificación de cilindros GNV. Ya. Y así como también, digamos, brindamos el servicio de conversiones de vehículos livianos, como también de carga pesada. Todo eso para convertirse en gas natural. Y es bien soportado por un soporte de postventa de alta calidad. Ahora, señor Cruzada, señor Cruzada, y cuando hablamos, por ejemplo, de su empresa Empex, ¿cuántos años tiene en el mercado? Como para que eso pueda transmitir un tema de seguridad y confiabilidad a los conductores. En el mercado tenemos 25 años de servicio, ya porque, bueno, hemos iniciado con la comercialización de GNV y en el camino hemos creado diferentes soluciones y eso nos ayuda, digamos, a brindar, digamos, la confianza a los clientes. Y dentro de todo ello, ¿solamente se dedican al tema de la conversión de GLP o de gasolina a GNV? Básicamente, nosotros, como le estaba manifestando, nosotros tenemos un taller donde se hacen revisiones técnicas de los cilindros de GNV. ¿Esto qué significa? Aseguramos que el cilindro esté en buenas condiciones. Ya. ¡Exitosa! El usuario convierte su unidad, cumple 5 años y tiene que hacer una revisión de acuerdo a la norma. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer una revisión de cómo está el estado del cilindro para poder garantizar el uso del cilindro. Normalmente, estos cilindros tienen una vida útil de 20 años y, bueno, pero la norma exige que cada 5 años se haga una revisión. Y eso es lo que hacemos dentro de todo, digamos, el portafolio de servicios que tenemos. Y para el cuidado del cilindro del propio vehículo, ¿qué debe tener en cuenta una persona que usa un vehículo a GNV? Sí, ya con el usuario que usa el GNV, tiene que tener tres consideraciones importantes. Uno, la revisión, digamos, rutinaria, o sea, que sea todos los días, de cómo está el estado, digamos, de los cilindros y las conexiones, digamos, que están, digamos, unidas a ello. Entonces, eso garantiza, digamos, el buen uso, ¿no? Y segundo, que es los mantenimientos que se hacen al motor, transmisión, de acuerdo, digamos, a lo que exige la marca, ¿no? Digamos, sea, digamos, marca A, marca B, tienen, digamos, un plan de mantenimiento y eso tiene que cumplirse, ¿no? Y por último, y muy importante, es que tienen que visualizar, bueno, que estar atentos al vencimiento del certificado del cilindro, porque si eso no es controlado, la posibilidad de tener accidentes, digamos, es muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los cilindros, según experiencia, se tienen que revisar cada cinco años y soportado, y esto también la norma lo exige. ¿Por qué? Porque se ha dado experiencias de que, o las altas vibraciones que exigen, sobre todo porque vivimos en Lima y obviamente las vías no están... Las vías no ayudan con el tema de la seguridad del cilindro. En ese sentido, ¿qué otros cuidados, qué otras situaciones se puede comentar en este momento sobre la seguridad de los cilindros para GNV, para que los amigos del volante que tengan este accesorio, para que pueda funcionar el vehículo, tengan muy en cuenta? Mira, los cilindros de GNV, que mayormente son tipo 1 para, digamos, tanto vehículos pesados como vehículos livianos, están diseñados con los más altos estándares de seguridad y eso lo hace seguro. Sin embargo, todo esto tiene un procedimiento de revisiones periódicas, ¿no? Y eso se tiene que cumplir, porque si no se cumple, pues estamos sometiendo... Bueno, se están sometiendo a un riesgo alto de accidentes, como también, digamos, posibles multas, ¿no? Que eso detenga la circulación del vehículo y el vehículo deje de operar. Entonces, es eso en general, ¿no? O sea, es... Y es importante también recalcar la información que nos ha dado sobre cada cuánto tiempo se deben realizar pruebas o revisión de los cilindros de GNV. Usted no mencionaba que cada cinco años se tiene que hacer esas revisiones. Sin embargo, ¿hay algunas condiciones especiales que podría obligar al amigo conductor a que esa revisión la haga mucho antes? Según experiencia, y ya esto se ha comprobado, cuando uno saca un producto, pasa por diferentes pruebas, ¿no? Y se ha comprobado de que los tiempos de revisión sean cada cinco años, ¿no? Y es cuando, digamos, posiblemente, si has sido sometido a altas vibraciones, es posible que internamente haya rajaduras, ¿no? Por eso es que se termina cinco años. Porque la vía útil de estos cilindros son 20 años. Entonces... Y obviamente, esto viene soportado por la norma, ¿no? Entonces, tanto la norma internacional como la norma peruana que tenemos vigente hoy, ¿no? Y otro consejo más que poder a las personas o empresas que todavía no pasan una revisión, ¿cuál sería? No, o sea, que prioricen, digamos, esto como... Digamos, como de alta prioridad, porque se están sometiendo a tener accidentes complejos, y sobre todo, digamos, también está el tema legal y las multas que se generan, ¿no? Entonces, se recomienda, digamos, que prioricen eso antes de todo. Y lo otro es recomendar, no utilicen canales distintos, porque a veces faltar al procedimiento los conduce también a este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que se haga, digamos, todo el procedimiento como indica la norma, ¿no? ¿Y estas revisiones tienen algún costo, algún requisito previo, de repente algún documento que tienen que presentar para que pueda, justamente, esa empresa Empex verificar el estado de los tanques de GNV? Cada cilindro tiene un certificado y tiene una vigencia. Esa vigencia, digamos, tiene cinco años, y solamente con la solicitud que nos puedan hacer llegar, porque nosotros tenemos un taller de certificación de cilindros, nosotros podemos hacer todo el procedimiento y podemos emitir el certificado para que eso le dé la validez y pueda, digamos, el usuario circular sin problemas, ¿no? Nosotros tenemos un taller de revisiones en el distrito de Caraballo y toda la información que podemos brindar nos pueden visitar a nuestra página web, empex.com.p, y ahí con gusto vamos a atenderlos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, señor Vladimir Cruzada, por la comunicación alcanzada. No, a usted muchas gracias y buen día. Buen día ha sido Vladimir Cruzada, gerente comercial de Empex, conversando con nosotros en nuestro blog de Los Éxitosos del Volante. Hemos presentado Los Éxitosos del Volante.